hola mi gente cómo están hoy voy a preparar algo bien sencillo bien simple voy aquí enfoca aquí por favor voy a hacer una avena para adelgazar a mi manera es algo bien simple lo que le estoy echando es avena estoy echando agua ok vamos a prenderla ahora vamos a moverla un poquito esta es mi avena puede coger la avena que tú quieras pero a mí me gusta algo así como dice ahí en la caja vamos a retirarla tengo aquí linaza tengo aquí canela sin amoste tengo aquí malagueta tengo chía vamos a seguirlo diciendo poquito a poco vamos a echarle un poquito de malagueta no mucho vamos a dar un poquito el fuego eso es para controlar nuestro peso tengo jengibere aquí aquí lo tengo guayadito esta es el azúcar morena que la licue un poco porque estaba media dura y vamos a echarle un poco por aquí y vamos a echarle un poco por aquí estamos en vivo y directo aquí va mi jengibere está guayadito vamos a echarle un poco por aquí vamos a echarle un poquito más de agua le puede echarle un poco por aquí le puede echarle cuanto tú quieras y como tú quieras la retiro aquí tengo como se llama enemocada no no sé cómo se llama no me recuerdo cómo se llama en español aquí lo tengo también en las bolitas déjame enseñar la bolita para que vean lo que es esto vamos a echarle ahora un poquito retiramos todo lo que no necesitemos esto es algo que está bien rapidito por eso lo estamos haciendo sin ningún corte tenemos aquí la para que nos dé un saborcito vainilla y le seguimos agregando un poquito más de agua poquito a poco esto no tarda tanto ahora le voy a agregar una cuchara con una cuchara es el celular por ahí le agregué eso fue la linaza como pueden ver todas estas son cosas muy importantes esto es cáscara de limón puede ser limón verde no tenía limón verde un poquito más de agua de a poquito vamos agregando nuestra agua poquito a poco ahora vamos a agregar nuestra chía la cantidad que tú prefieras en este caso voy a agregar dos casi casi estamos terminando dirán que lo que era pero eso me tiene muy bien con alguna cosita más que estoy haciendo vienen algunos cambios como le dije en el otro video y esto que tengo aquí míralo muy bien esto es aceite de coco una cuchara dos cucharas y esto es para sustituir la leche aceite de coco y créanme que esto va a quedar delicioso si le gusta un poquito más suave la avena la puede hacer más suave depende como le guste a usted esta avena es para mí y para mi amiga y créanme que la vamos a disfrutar me falta ahora un poquito de sal un puntito solo un puntito de sal para darle como un balance al dulce ya mi avena está está lista vamos a apagar el fuego lo retiro ahora cojo esta cuchara cojo otra ahora voy a ponerla donde la voy a sacar créanme que esto es delicioso no voy a echar mucha pero esto es rico cerra la pluma y si no me creen le voy a enseñar algo en todos los videos que estaba haciendo estaba un poquito más gorda como está hoy ahora mira la camisa se ve como que estoy bien gorda no es pornografía pero mira ok estoy bajando con esto y muchas más cosas esto se llama sacrificio si quiere más recetas suscríbete a mí y seguimos junto mua y como me gusta probar todo lo que hago aquí voy muy rica la avena muy rica bye bye